hola buenas tardes mi nombre es jose de jesús regalado sánchez tengo 30 años tengo una discapacidad motriz empecé a los 12 años de no sé lo que tengo este ayudo a las labores tengo trabajo pero también no dependo de mí mismo me tienen que ayudar apoyo a cuestiones sociales a personas con discapacidad y yo vendo postres en la plaza con apoyo de mi familia este mi pasatiempo es ir al gimnasio me encanta asistir a fiestas este pues no sé me voy también con amigos a donde me inviten si no pues aquí me quedo otro de mis pasatiempos es cuidar aquí y con la ayuda de mi mamá crear mis canarios cotostros cuando hay sin son tres crearlos también este la de muchas aves como tener una jaulota llena de muchos aves y muchos pájaros así es como vivir día a día con mi discapacidad gracias